Acá está el vlog que iba a hacer. Estoy grabado. Si querés, se lo va. Hola, buenas noches. Estuvimos a ver su boca, perro. Vinimos a ver aquel partido. Bueno, vamos a dejar un par de grabaciones. Vamos a ver qué pasa, qué pinta. Y a disfrutar un espectáculo de fútbol. Aunque yo soy hincha de Tadier de Córdoba, lo más lindo que hay es el fútbol argentino en la cancha de su hermana. Vamos entrando. Vamos a tomar parte de la derecha. Qué lindo partido si vienes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 O también, el Hogar ha terminado se gondicen ¡Pro总! ¡Gracias! ¡Andalá! ¡Gracias! 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 ¡Hace ganas estudiantes, mucho! ¡Gracias! 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 Canta, la canta suena. 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 Canta, la canta suena.